¿Le has mandado un mensaje con se fuerte a la presidenta de Madrid?, le pregunta un reportero de El Intermedio. Yo se lo mandaría a Begoña Gómez, contesta la expresidenta. El programa El Intermedio ha conducido por el gran Guayo Unifu a Porlana y salió trasquilado con Esperanza Aguirre. En concreto, el reportero de La Sexta se encuentra con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, y le hace una pregunta capciosa sobre la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Usted que ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿le ha mandado un mensajito a Ayuso que está pasando unos días chungos?, ¿un sé fuerte o algo así?, en referencia a la persecución del sanchismo con el tema del novio de Ayuso, y el mensaje que en su día mandó Mariano Rajoy a Luis Barcenas. La respuesta de Esperanza Aguirre deja sin embargo que al reportero del gran Guayo Uminis ha hecho rápidamente viral, yo se lo mandaría a Begoña Gómez, en referencia a los negocios en cuestión de la mujer de Pedro Sánchez. Directo al mentón, vaya fasca, así se contesta, son diferentes frases de ánimo que ha recibido la dirigente popular tras noquear al intermedio.